Con el corazón más fuerte que nunca Te canta esta canción Con alma, vida y sentimiento Aquí te canta y encanta Verdenita de Marinacochas Desde el Perú profundo Ayacucho Muy bien, de su propio estilo Hechizando corazones ya llegó Amorcito, ¿cómo estás? Vengo a verte otra vez En ti pienso, amorcito Quiero verte muy feliz Amorcito, ¿cómo estás? Vengo a verte otra vez En ti pienso, amorcito Quiero verte muy feliz Te entrego mi corazón Como prueba de mi amor Guárdalo en tu corazón, cariño mío Yo te doy mi corazón Como prueba de mi amor Cuéntale en tu corazón Estas lágrimas de amor Te entrego mi corazón Como prueba de mi amor Guárdalo en tu corazón Estas lágrimas de amor Gracias J.M. Estudios Por Andajuela, Perú Banda Goza Toma Salud El Puccio Y sus cuatro barrios Con tu mirada Con tu mirada de tus ojos Hechizaste es mi corazón Con tu dulzura de tus labios Embrujaste es mi corazón Hechizaste es mi corazón ¿Cómo dice? Con tu mirada de tus ojos Hechizaste es mi corazón Con tu dulzura de tus labios Embrujaste es mi corazón Hechizaste es mi corazón Seguimos y seguiremos Difundiendo nuestra cultura por el mundo Baila que baila Baila que baila Goza que goza Toma tu chela Salud Una movidita sensual Dame a Taipei Que la vida es una sola Y siempre Con el respaldo musical De los Elegidos Del escenario Iván de la Cruz Águila de Apurima Y como se baila en Cora Cora Aincarada Guayani Doctora Papa Utah Producciones Si señor Purita calidad Purita calidad Esto es Jamala Y de lo bueno Guau 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 Gracias.